Por más de 85 años, PURDI ha hecho que cada herramienta se atenga a nuestras altas normas de calidad y a las tuyas. Pasamos mucho tiempo escuchando y trabajando con pintores profesionales para entender qué es lo que ellos necesitan de sus herramientas. Este conocimiento juega un importante papel en la forma en la que creamos las herramientas más artesanales que existen, como las barras de extensión PURDI Power Lab. Nuestra vara de extensión es liviana y duradera. Te brinda un ajuste personalizado de longitud y cuenta con un agarre de caucho mejorado para darte un mayor control y desempeño. Partimos del conocimiento que cada pintor es diferente. Algunos prefieren los armazones de conexión rápida, mientras que otros prefieren los que se enroscan. El diseño universal de la vara extensora Power Lab funciona con cualquier armazón del mercado. Por lo tanto, uses lo que uses, esta vara extensora te va a servir. Asimismo, la vara extensora Power Lab se adapta a tus preferencias de altura y forma de pintar, permitiéndote un ajuste continuo a cualquier longitud. La mayoría de las extensiones solo se ajustan en incrementos de 6 pulgadas. Con el tiempo, estos mecanismos a base de muescas se van desgastando y forman un óvalo que produce tambaleo. Sin embargo, el sistema de ajuste simple y seguro de Power Lab elimina los tambaleos y brinda un firme desempeño. El Power Lab también cuenta con un diseño más liviano y equilibrado, lo que hace más cómodo de utilizar que los extensores tradicionales y a la vez reduce el cansancio del brazo. La agarradera de este extensor también se distingue de los otros. Cuenta con una base de caucho que absorbe el impacto. Por lo tanto, si le pegas a la pared, al extender la vara hacia atrás o si se cae, el impacto no afectará el armazón de aluminio. Para asegurarnos de que la vara extensora Power Lab cubra las necesidades de profesionales como tú, la sometimos a exclusivas pruebas aceleradas que equivalen a 5 años de uso. Trabajo tras trabajo. La vara extensora Power Lab fue diseñada para durar más y trabajar tan arduamente como tú. Cuando los profesionales demandan durabilidad, PURDI siempre cumple.